Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo todos los famosos favoritos que usted sigue en las redes sociales. Vamos a iniciar con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, que imagínense, la lista de invitados va a sobrepasar las 2000 personas. Se estima que llegarán al menos, escúchelo bien, 2640 invitados de todo tipo para ayudar a celebrar su gran día, esto lo informó el Palacio de Kensington. La pareja real contraerá matrimonio el próximo 19 de mayo y contará con la asistencia de 1200 ciudadanos de los terrenos del Castillo de Windsor, que estarán en primera fila para contemplar la llegada y partida de los novios. Es de destacar que habrán ciudadanos comunes y gente de la realeza. Bueno, y si usted se mete al Instagram de Jennifer López va a encontrar estas dos fotografías con ropa deportiva que dejaron poco a la imaginación. Con la fotografía de Jennifer López lo que más llamó la atención fue el tamaño de sus senos, ya que además del sostén deportivo era blanco y bastante revelador. Este dejó ver perfectamente la forma entera de su anatomía y un poquito de más. La figura de esta actriz y cantante siempre ha cautivado a todos sus seguidores. Sin embargo, en esta imagen pareciera que la novia de Alex Rodríguez ha pasado recientemente por una cirugía estética de sus senos. ¿Usted qué cree? ¿Tiene más grandes o fue un efecto de la foto? Y bueno, todos sabemos que el Scooby-Doo Papá está rompiendo el internet y en este caso llegó hasta Perú donde una famosa youtuber La Tigresa del Oriente a sus 72 años movió el esqueleto. Apenas hace unos días la cantante peruana La Tigresa del Oriente se sumó al Dura Challenge de Daddy Yankee. Ahora lo vuelve a hacer, pero con el tema Scooby-Doo a su papá. En esta ocasión intentó, como ustedes ven, realizar movimientos sexuales al ritmo de la canción. Tras la publicación del video, las críticas a la peruana no se hicieron esperar. Dentro de los comentarios recibidos destacan, que ridícula se ve, de verdad nunca me pareció graciosa esta señora. Usted ya no está para eso, parece que se va a caer. Muchos aseguran que lo hace solamente para llamar la atención, pobrecita. Bueno pobrecita, la Tigresa del Oriente vaya críticas bastante duras que recibió por ese movimiento de caderas con el Scooby-Doo Papá. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cuatro sucursales que tiene Rufians, ya sea Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza. Ahí los van a atender como reyes, ya sea que se quieran cortar la barba o se quieran cortar el cabello, yo se los recomiendo. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.